Hemos convocado al INE para que nos presente ese informe de conteo poblacional. Lamentablemente no han dado la cara, han tenido la capacidad de venir a esta asamblea que representa el departamento de Santa Cruz. Ante la no presencia hemos decidido con la directiva de que vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a exigir la auditoría a todo este proceso censal de ser necesario con una presencia de veedores internacionales. Y dos, vamos a exigirle al gobernador del departamento de que asuma las acciones legales que sean necesarias en contra del director nacional del INE y todos aquellos irresponsables que están jugando no solo con Santa Cruz sino con todo el país. Estamos pasando una combinatoria al presidente de la asamblea departamental para que al pleno convoque al gobernador en ejercicio y nos dé informe. ¿Cuál es la postura institucional después de haber conocido estos resultados de conteo poblacional? ¿Qué está haciendo el gobernador? Y segundo, ¿cuál es la propuesta técnica de pacto fiscal si ya se ha consensuado con la institucionalidad cruceña, público y privada? Y que esa propuesta la vamos a defender seguramente como cruceña. Eso es lo que se ha dado hoy día. Ha venido el INE, el ICE, nos ha hecho su presentación, pero también queda pendiente que nos haga llegar documentada toda la información que hoy se encuentra. Del INE una cartita que dice que está convocando a una cumbre para el día lunes, que no invita a la comisión, no invita a la asamblea departamental, lamentamos aquello, seguro quiere gente que le aplauda y que le socape las irresponsabilidades que tienen, pero nosotros estamos, que se tomen la responsabilidad que sea necesaria, que nos convoquen a los que le entendemos este tema y que transparenten esto para bien del pueblo cruceño y del pueblo llano. No hay ninguna convocatoria hasta ahora, no sé a qué le escapan, no sé qué esconden, sé que lo han convocado al gobernador y el gobernador tendrá que decir, ¿va a asistir? ¿Va a asistir solo a dar un criterio personal o va a recoger lo que este parlamento cruceño está demandando? No nos han convocado, no dan la cara, no transparentan nada, que escapan a la realidad, que sea en cargo de sus acciones, porque nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a accionar todos los alimentos, las distancias que sean necesarias para exigir la debida tapareza.